de investigación fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, Virginia Ríos, a quien pues este hoy le pondremos toda la atención porque pues es un asunto que nos interesa a muchos. Mucho. A muchos. Contadora, gracias por estar con nosotros. Buen día. Buen día. Muchas gracias por la invitación. A ver, esto parece más complicado de lo que es o o o qué alternativa tenemos o tienen los los contribuyentes que estamos hoy atorados con este asunto. Bien, el problema es que a partir del primero de julio, con este plazo adicional que dio la autoridad fiscal, todos los empleadores, todos los patrones tienen que emitir sus comprobantes de nómina con el código postal de los trabajadores, del domicilio de los trabajadores, y también con su régimen fiscal de los trabajadores, que en este caso deberá ser sueldos y salarios. Algunos trabajadores no tienen en su constancia de situación fiscal su régimen fiscal, pero la mayoría pues no tienen constancia de situación fiscal. Es por eso que los empleadores les han conminado a que acudan a obtener esta constancia, porque si bien es cierto que el SAT emitió un comunicado este domingo pasado sobre facilidades para que el trabajador la pueda obtener en línea, para obtenerla en línea tiene que tener su contraseña, y pocos trabajadores tienen esa contraseña. Incluso se da la opción de que algunos trabajadores puedan obtener la propia contraseña y por tanto la constancia a través de la aplicación del SAT ID, o SAT ID, como también se le conoce. Pero esto es tecnología que no todos los trabajadores de más bajos estratos económicos tienen. Cierto, la mayor parte tienen un teléfono celular, pero no tan capaz como para poder bajar el video, bajar la aplicación, y por lo tanto cumplir con esa disposición. Esto parece que nos complica cada vez más el tema de la declaración de impuestos. ¿Qué sentido tiene esta medida contadora? Realmente no tiene un sentido que sea beneficioso para los trabajadores o para el SAT o para los patrones. Realmente no es pues algo que vaya a sumar para los contribuyentes, en este caso los trabajadores o para el patrón, pero como es un requisito el que en el comprobante fiscal que expide el patrón por el concepto del pago de la nómina, se plasme el código postal del domicilio del trabajador y además el régimen fiscal, pues entonces si no lo hace el patrón de esa manera, se vuelve un gasto no deducible para el patrón. Imagínense ustedes si tenemos nóminas que en la mayor parte de los casos de las organizaciones son una parte relevante de los costos, de los gastos, y que sea no deducible porque no se tiene ese dato en el CFDI, pues es una falta de, yo creo que de sensibilidad, de que los legisladores no se dieron cuenta de que al aprobar esta reforma que vino para dos mil veintidós de los CFDIs, no se dieron cuenta que ahí también iba el CFDI de los trabajadores, porque realmente el que conozca el código postal que la mayor parte de los casos de actualización de situación fiscal es un código postal de uno de los patrones con los que estuvieron trabajando hace años o del patrón actual, con poner ese código postal, ¿qué? ¿Qué gana la autoridad? O sea, no gana absolutamente nada. El trabajador tampoco. Y el patrón no gana nada. Lo único que obtiene es la no deducibilidad por un requisito más que le está poniendo a partir de dos mil veintidós, y específicamente con esta ampliación de plazo a partir de jule de dos mil veintidós, la autoridad fiscal. Entonces, digamos, digamos, contadora, que un error previo es lo que hace que ahora todos tengamos que hacer esto nuevo, ¿no? O sea, se les olvidó poner la parte del código postal y entonces ahora hay que hacer nosotros un nuevo trámite, aunque a nosotros no nos sirva como tal. Pues no se les olvidó poner el código postal, más bien pusieron dentro de la nueva, en las nuevas disposiciones que los comprobantes que se emiten tienen que tener el código postal del domicilio de quien recibe el comprobante, además de su régimen fiscal. Pero en el caso de estamos de acuerdo, es una buena medida de fiscalización para todo lo que es compra, ventas, servicios, es una buena medida conocer quién está comprando, cuál es su régimen fiscal, cuál es el domicilio de esa persona por tantas irregularidades que a veces se cometen. Está bien, pero los trabajadores, quienes son también receptores de CFDI de nómina, ellos no tendrían por qué estar obligados a proporcionar ese dato, porque en su constancia de situación fiscal, que muchos no la tienen, tiene un código que es el del patrón anterior o del patrón actual. En mi opinión, la autoridad debe emitir alguna regla donde diga, se exceptúa de este dato del código postal a todos los CFDI de nómina. Y para que el patrón lo pueda hacer deducir. Contadora, ¿qué recomendación más práctica para quienes hoy tienen o tenemos una dificultad con esto, a fin de ya cumplir, librar esto y seguir para adelante? Bueno, si ahorita como se comentaba al inicio de esta sección, ya se están agilizando los procedimientos en el SAT porque sí, había muchas personas desesperadas porque se tardaban horas en hacer el trámite. Como dice él, ahorita ya son 10 minutos. Sí, pero no olvidemos que esos 10 minutos son de trámite allí, pero tiene que trasladarse desde donde esté, desde su casa, desde la empresa donde trabaja. Y en algunas ocasiones, pues eso es falta de productividad. Entonces, sí, la recomendación ahorita es, no, no estamos recomendando que no cumplamos, pero tenemos que cumplir porque es una obligación. Y mientras que no nos den otra alternativa como para decir, no te preocupes, no pongas el código postal de tus trabajadores, no hay problema. Mientras que no lo hagan así, pues el patrón tiene que estarlos conminando a que vayan, que obtengan esa constancia o que la obtengan electrónicamente cuando son los menos que no tienen su contraseña. Entonces, la recomendación es que vayan, sí, pero que el patrón también, al ser un elemento que a él le va a permitir la deducibilidad, pues que no se le ocurra despontarle el día por el trabajador, porque va a atender esa situación. Ahora, hemos visto personas que dicen, cuando les entrega su constancia, le dicen, ¿está bien? Y dicen, no, este no es mi domicilio, aquí trabajé hace 15 años. Y le dicen, ah, pues tenía que hacer su cambio de domicilio. Oiga, ¿lo puedo hacer ahorita? No, tiene que pedir una cita. Y entonces, la semana pasada, una persona familiar se fue a una administración, después obtuvo su cita, le tocó hasta Xochimilco, y perdió dos días de trabajo, una por ir a los de la constancia y otro por ir a su cambio de domicilio. Ahora, realmente, el domicilio, el cambio de domicilio, no es un requisito. Si en la constancia de situación fiscal aparece un código postal, ese es el que tiene que timbrarse, tiene que ponerse en el CFD de nómina, y con eso el patrón ya cumplió. De acuerdo. Pues, aprovechar ahorita que hay poca gente, y ni modo, pues, a cumplir. Contadora Virginia Ríos, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, contadora. Te digo una cosa.